En mi pueblo Una iglesia Que se encuentra medio hacer Es tan vieja como el pueblo Que a mi me vio nacer La construyeron de adobes Y de techo el cielo está Me pregunto por qué nunca La quisieron terminar No tiene brailes No tiene cura Y en sus paredes Tan solo hay fe Todos le llaman La iglesia abierta Porque olvidada Ella quedó Porque olvidada Ella quedó Por las noches Ella quedó Ella quedó Ella quedó Ella quedó